Reynosa, Tamaulipas Esta mañana se registró una persecución y balacera en la colonia Villa Florida Sector B, que dejó como saldo dos sujetos armados abatidos, uno más herido y otro detenido. Los hechos ocurrieron cerca de las 5 horas de este jueves, en el cruce de las calles Lirios y Jacarandas Norte, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban un patrullaje de vigilancia y observaron una camioneta Chevrolet OTAOE sospechosa. Al dar la orden para que se detuvieran, los sujetos abrieron fuego contra la patrulla de la Guardia Nacional, iniciando así una persecución con intercambio de disparos que terminó unos metros adelante, cuando tras repeler la agresión lograron abatir a dos sujetos, así como asegurar varias armas. El sujeto lesionado fue trasladado bajo custodia a un hospital de la zona, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En el lugar también se aseguró equipo de radio, así como una camioneta Chevrolet OTAOE color blanca, que fue puesta a disposición de las autoridades para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!